Y si hablamos del 2023, vamos a hablar específicamente del Travel Sail, que es la gran vidriera del turismo con descuento. Es una iniciativa generada por FAEBIT, que es la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismos, y con el apoyo de la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, empieza a promover los viajes de los argentinos, brindando oportunidades y beneficios para viajar por Argentina y también por el mundo. La acción, que se viene realizando todos los años desde el año 2015, representa un momento exclusivo de vidriera turística digital para todas las agencias de viajes que participan en esta acción. En este año, además, se va a coincidir con el lanzamiento de previaje número 4, impulsando así las oportunidades de viaje para los argentinos específicamente. El Travel Sail ya es un clásico en la agenda del turismo, y desde FAEBIT seguimos impulsando distintas herramientas y acciones para generar nuevas oportunidades de negocios para las agencias de viajes y turismos habilitadas en todo el país. No solo se trata también de paquetes y ofertas novedosas, sino también está el respaldo y el profesionalismo y la experiencia de los agentes de viajes. Sin duda, es una oportunidad única para elegir el próximo destino de viaje, destacó en esta conferencia Andrés Deyá, el presidente de FAEBIT. A lo largo de estos ocho años, Travel Sail se ha transformado en la acción de marketing y comercialización más grande de la industria del turismo en Argentina, promoviendo la transformación y también la integración digital de las agencias de viajes del país y la activación en este mercado, trabajando como corresponde en el desarrollo de productos exclusivos para incrementar los viajes por Argentina y también por el mundo. Bueno, otro de los proyectos que ya es casi un clásico en el turismo en República Argentina, con varias cosas para destacar en este año 2023. Y seguimos hablando de destinos, en este caso vamos a hablar un poco de destinos internacionales que han sido los más elegidos por los argentinos durante el año 2022, en esta especie de balance que hacemos siempre en vistas a lo que se viene en este 2023. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, durante el 2022, los argentinos gastaron 3.000 millones en el extranjero, de dólares claramente, solo contabilizando a quienes salieron del país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y también por Aeroparque Jorge Ñuberi. Fueron 2.000 millones de personas las que emprendieron viajes internacionales desde esos dos puntos específicos y de acuerdo a los registros del organismo nacional, la estadía media de los argentinos fuera del país fue de 20,6 noches y entre todos estuvieron un gasto promedio diario de 75,6 dólares. ¿Dónde se gastó más? Fuera de los datos generales se pueden encontrar diferencias muy grandes según el destino de los turistas. De acuerdo a estos informes de Estadística de Turismo Internacional del INDEC, la mayor cantidad de dólares salido por esa vía durante el 2022 fue a parar Europa. Los argentinos dejaron un millón de dólares en países europeos durante el año 2022 para ser más específicos mil millones ciento veinticinco mil dólares han dejado en Europa solamente y en total fueron quinientos nueve mil seiscientos los argentinos que recorrieron el viejo continente durante el año pasado con una estadía promedio aproximadamente de treinta y dos noches. En segundo lugar se encuentra en forma conjunta Estados Unidos y también Canadá a los países norteamericanos viajaron cuatrocientos ocho mil argentinos el año pasado siempre hablando de quienes tomaron un avión desde alguno de los dos principales aeropuertos que marcábamos en el comienzo. Entre todos dejaron algo así como setecientos sesenta y cuatro mil millones de dólares en estos dos destinos alcanzando así el gasto promedio diario más alto hasta este momento. Ya estos estudios indican de la mano de INDEC de que los argentinos van a superar esto numeroso en el año dos mil veintitrés así que no dejan de ser muy buenas noticias para la República Argentina y para el mundo del turismo que se viene con grandes proyectos en este dos mil veintitrés. Tenemos también más información y vamos a hablar en este momento específicamente de las expectativas por el Festival Internacional de Turismo de Aventura dos mil veintitrés. Este Festival Internacional de Aventura o FITA como se lo llama habitualmente es uno de los eventos más relevantes de su tipo en México ya que atrae a miles de viajeros de todo el mundo. Tiene también como objetivo promover la riqueza natural cultural de dicho estado y así como el turismo sustentable y responsable en cada una de la región a donde se realiza. Además busca fomentar la conservación del medio ambiente y la cultura local a través de que es el único turismo de aventura con un evento tan importante y durante el festival se llevan a cabo diversas actividades al aire libre como por ejemplo bicicleta de montaña el rappel la escalada los ultramaratones y las carreras de vehículos extremos 4x4 por mencionar las más destacadas. También hay que contar que se realizan exhibiciones conferencias y talleres relacionados con el turismo de aventura y dentro del calendario del festival internacional de turismo de aventura 2023 están contemplados el increíble ultramaratón de los cañones que es un hecho verdaderamente histórico e impresionante en el cual además participan los más veloces corredores de Raramuri que es una disciplina importante en un sector de la sociedad importante que pasa a ser por lo que dicen los que verdaderamente saben y estudian este tipo de disciplina disciplina es la más importante y la más difícil del mundo como para que tengan una idea de la importancia que es específicamente esta ultramaratón también entre otros datos para ir cerrando se incluye el evento las rutas de RZR por las sierras de Taramara también y la carrera de Tarahumara extremo 4x4 otro de los eventos muy buscados a nivel mundial así que se viene otro evento importante que va de la mano en este caso del deporte extremo y el turismo desde México para el año 2023 y seguimos con la información para ir cerrando en este día lunes vamos a hablar específicamente de la WTTC que confirma la fecha de su cumbre global en el año que está entrando y es una fecha sorpresiva no por el contenido de la fecha de la cumbre sino por el lugar porque se va a realizar en Kigali que es la capital de Ruanda y va a recibir a esta cumbre global y el evento tendrá formato híbrido y se espera la presencia de líderes de la industria una noticia verdaderamente importante la república de Ruanda es un pequeño país 26.000 kilómetros cuadrados nada más que se levanta en la región de los grandes lagos de África conocido como las nieblas de África por la fauna salvaje que atesora y especialmente por sus gorilas de montaña ciudades típicas parques nacionales y parajes naturales Ruanda también fue fundada en 1907 durante el dominio alemán y Kigali se convirtió en la capital de la nación en el año 1962 tras tener su propia independencia y previamente Ruanda era administrada por Bélgica hay que decir que la cumbre la cumbre global WTTC el más influente evento de viajes y turismo del calendario internacional del año 2023 va a volver a reunir a los líderes de esta industria con representantes de distintos gobiernos para continuar alineados a esfuerzos que faciliten la recuperación del sector y lo conviertan en más seguro resiliente e inclusivo y con un futuro verdaderamente sostenible resaltó Julia Simpson que es la presidente y CEO de esta organización mucho para destacar en esta ciudad a donde se va a realizar con mucho turismo también y con una importante afluencia de empresarios con proyectos más que destacados en el año 2023 así que Kigali la capital de Ruanda preparándose para un evento que será histórico para este lugar en el mundo que se va a realizar en la 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 Gracias por ver el video.